Si me permiten, maestros, como siempre les he dicho desde que iniciamos la cobertura, hasta donde tope y mientras ustedes puedan, obviamente estarán entrando compañeros, saliendo compañeros, compañeras, ustedes deciden, maestros, pero quiero pedirle al equipo de producción que estemos al pendiente desde el INE, porque se tenía programado que a mediodía, o sea, creo que estamos todavía en ese tono de mediodía, la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadej, acompañada de todos los consejeros, dé un mensaje, un corte de caja sobre cómo va el proceso electoral, tanto en el Estado de México como en Coahuila. De acuerdo a lo que publican compañeros corresponsales, sobre todo de la mañanera, abrieron el 100% de las casillas electrónicas, electrónicas en el Estado de México. Los consejeros del INE, comandados por Guadalupe Tadej, están supervisando en tiempo real las elecciones en el Estado de México y Coahuila, y de hecho hay una mesa de seguimiento en el INE que supervisa la jornada electoral en ambos estados. Y si me permiten, déjenme enlazar, saludar en estos momentos a Laura Barranco, periodista independiente, activista, y a quien saludo con mucho gusto, una ciudadana también preocupada por lo que ocurre, por lo que podría ocurrir, por lo que está ocurriendo en el Estado de México y Coahuila. Laura, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pues aquí viendo los vientos del cambio. Fíjate que, bueno, salí desde muy temprano a votar y lo que me pude percatar es que el día está hermoso, tanto como el día en que hicimos presidente Andrés Manuel López Obrador. Era claro y alino todo el Valle de México, y pues a su vez fue como muy premonitorio de lo que se estaba gestando. Y yo espero que sea el mismo caso el día de hoy porque está de verdad muy hermoso el Valle de México para hacia donde veas. Se ve muy limpio y espero que como ciudadanos pues también barramos la mugre en el Estado de México y por fin nos deshagamos de estas lacras que tanto, tanto han robado y que definitivamente tienen en la miseria mucha gente. Es el Estado con mayor desigualdad en todo el país y es el más violento para las mujeres, lo que acaba de denunciar Tere. Yo te conminaría, Vicente, no lo veamos jamás como una casualidad, nunca será una casualidad, así como no lo fue el intento de secuestro. En todo caso, milagrosamente está viva, bendito Dios está viva y pudo concluir su investigación y es tan lastimoso escuchar como medios que en su momento eran progresistas, pues ahora sean cómplices de esta camarilla de rufianes que ya estamos por echar del poder. Claro que no vamos a dejar de lado esta denuncia, como a ti te ha tocado denunciar muchas veces esa persecución, las amenazas tanto que nos ha tocado a muchos aguantar, pero también denunciar querida Laura Barranco.